... ...volver al campo y convertirse en agricultor ecológico... ...es una salida al paro... ...hay pequeñas agrupaciones de nuevos agricultores... ...que se ayudan mutuamente... ...en este contexto ha nacido BBB Farming... ...una plataforma online que pretende situar lo rural... ...en un lugar estratégico que favorece la vuelta al campo. "...generando un portal online... ...para facilitar la promoción de productos agroecológicos... ...y por otro lado, formación... ...para todos aquellos que se quieren ir a vivir al campo... ...pues encontrábamos una fuente de poder colaborar... ...que teníamos muchas ganas... ...a través de una cooperativa que estamos creando... ...y por otro lado, cubrir una necesidad... ...que considerábamos que era premiante... ...los pequeños agricultores lo tienen muy difícil... ...si quieren ser vistos en internet". "...yo vivía en Madrid, ¿sabes?... ...y entonces me vine para acá, para Villanueva de la Vera... ...hace unos años... ...y como vivo en esta finca... ...compramos esta finca mi pareja y yo... ...y decidimos empezar a cultivar en ecológico... ...bueno, tenemos el proyecto de hacerlo... ...entonces bueno, pues surgió la iniciativa de BBFarming... ...me puse en contacto con Gonzalo... ...y en ello estamos". Bajo el lema, granjeros y urbanitas en transición... ...han logrado unir dos mundos distintos... ...las nuevas tecnologías han sido fundamentales... ...pero la actitud rural se aprende en el campo... ...y con esfuerzo, no en internet. "...otra cosa es que tú quieras pasar por el campo... ...pero que el campo, como se dice a veces, no pase por ti... ...eso es más complicado... ...y es lo que queremos desde BBFarming facilitar... ...que tú no solamente aprendas las cuatro técnicas... ...de agricultura ecológica... ...sino que aprendas lo que es la actitud rural... ...que decimos nosotros, ¿no?... ...que es una cuestión de vivirla... ...porque desde luego no está en los manuales... ...no aparece en los libros, ni se estudia en las facultades... ...ni en las escuelas, ni en ningún sitio... ...eso hay que vivirlo, bien porque lo has mamado... ...bien porque te acercas a buenos modelos". "...creo que es una alternativa viable... ...si no tienes demasiadas expectativas... ...es decir, si quieres tener muchas cosas en la vida... ...materiales, pues a lo mejor no es una alternativa viable... ...pero si quieres vivir de una forma sencilla... ...teniendo lo que necesitas... ...pues es una alternativa muy viable". El campo ha sido despreciado durante décadas por los españoles... ...las duras condiciones y la mala publicidad... ...lo han convertido en un lugar indigno para trabajar... ...pero la crisis y el trabajo de quienes se han negado a abandonarlo... ...ha logrado ponerlo en valor. "...a pesar de nuestra formación... ...a pesar de ofertas de trabajo fuera... ...hemos luchado también contra las pretensiones de nuestras familias... ...de decir, bueno, pero hijo... ...si tú podrías estar en Madrid, en Estados Unidos... ...¿por qué te has quedado aquí, no?... ...porque consideramos que es un modo de vida... ...reivindicando no solamente lo material... ...sino también la calidad humana... ...la calidad de comunión con la naturaleza, etcétera... ...y eso se ha destruido... ...a lo largo de ciento y pico, doscientos años... ...de construcción de lo que es el paradigma industrial... ...pues hay que vivir en la ciudad... ...tener un salario fijo, una jornada tal... ...y eso se ha construido también socialmente. Sin agricultores no habría comida, no comeríamos, ¿no?... ...entonces hay que valorar más al agricultor... ...que es el que trabaja para que millones de personas coman en el mundo... ...ha estado muy demonizado, ¿no?... ...el campo no lo quería nadie... ...todo el mundo se iba a la ciudad... ...a la industria, al progreso... ...y ahora creo que, bueno, pues que... ...tiene que haber un cambio... ...un cambio de mente y de... ...y de realmente valorar... ...lo que nos da de comer... ...que es la agricultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!